O sea, nuestros cursos van desde lo más básico hasta lo más complejo. El primer curso que ofrecemos son cursos en línea, en la comodidad de tu oficina, de tu consultorio, a tu propio ritmo. Te inscribes en línea, obtienes videos paso a paso, tienes todas las disertaciones, tienes todo el material descargable, tienes todo lo mismo que tendría un curso presencial, obviamente sin el elemento hands-on, sin el elemento práctico. O sea, curso número uno son cursos en línea. Entonces, luego vas a pasar a los cursos presenciales, cursos presenciales donde vas a compartir con otro grupo de profesionales, grupos pequeños, que no los extendemos a más de 10, donde estos cursos son meramente prácticos en su naturaleza. Vas a pasar dos días con nosotros. El primer día vas a recibir disertaciones o clases por unas ocho horas viendo la parte teórica. Y luego es eminentemente práctico. Va a haber cuatro o cinco pacientes en vivo de distintas condiciones donde van a aprender y te vas a volver proficiente en lo que es cosecha, aislamiento y preparación de un producto de terapia celular basado en líneas autólogas. Y vas a obtener los protocolos en casos de que sean líneas halogénicas. Luego de esto, nosotros tenemos ya nuestros cursos de educación superior, nuestros cursos de diplomatura. Esta es esta diplomatura que están endorzadas por prestigiosas universidades, ya incluyen procesos de manufactura en el laboratorio, ya incluyen otro tema más complejo. Lo van a ver en laboratorios, en salas MP, que son para los practicantes que realmente ya quieren ir al máximo nivel de preparación en temas de medicina regenerativa. Pero para resumirlo, es muy básico. Cursos en línea, cursos presenciales, diplomatura. Además de eso, agregamos nuestro producto estrella, que es el producto que nos diferencia a nosotros principalmente como empresa, que es el entrenamiento en sitio. Nosotros vamos como empresa a cualquier parte del mundo a entrenar y formar practicantes en su sitio de práctica. Vamos a tu clínica, a tu consultorio, a tu hospital, a tu universidad, y te entrenamos y te formamos usando tu propia infraestructura con tus propios pacientes. Esto es un entrenamiento personalizado que te permite la ventaja de tener la atención total del instructor sin distracciones, sin otras preguntas, porque el curso está centrado en ti como cliente.